Hey chicos, bien, después de mucho tiempo he regresado con un nuevo video de noticias ya que las había dejado de lado un buen tiempo y demás, quería ya no seguir con esto, pero No digas mentiras Bueno, vamos a comenzar directo al grano Les voy a comenzar diciendo que los rumores al parecer sí son ciertos ya que han sido mencionados por dos buenos insiders, por Daniel RPK o Daniel Richman como tal vez algunos de ustedes lo conozcan y creo que es el más confiable de este medio referente a los rumores y cosillas que van a pasar en el universo cinematográfico de Marvel pero de nueva cuenta ha sido mencionado este rumor por la insider My Time to Shine Hello Bueno, ambos insiders ya han dado en concreto que veremos al Blade de Wesley Snipes tener una participación en la película de Deadpool y Wolverine Además, sumado a esto, con rumores del pasado, dicho es por el insider Daniel Richman él ha mencionado que Wesley Snipes al parecer ya había firmado para tener aparición en múltiples proyectos del universo cinematográfico de Marvel así que si damos por hecho que su primera participación en este universo va a ser en la película de Deadpool y Wolverine esto prácticamente nos estaría asegurando que tendremos a su personaje como el caminante diurno tener su aparición en Guerra Secreta, sí, en Vengadores Secret Wars yo lo descarto totalmente o tal vez parcialmente tener una aparición en Vengadores 5 A nadie le importa Desde ahí yo creo que pues no creo que tenga una aparición porque creo que esta película se va a enfocar en distintos equipos de héroes y no creo que le dé un poco de atención a variantes provenientes de universos del pasado a pesar de que esta noticia para mí no fue expectante en positivo ya que yo no soy fan de las películas de Play de inicios de los 2000 y finales de los 90 pues realmente es bueno asegurar su participación para tener gran variedad de personajes en futuros proyectos del MCU creo que esto muchos de ustedes ya están al tanto de esto pero hace unos días el actor Ryan Reynolds compartió un pequeño video donde se mostraba una bandera ondeando la cual posee el logo de los Vengadores y de los proyectos del MCU pero encima de este logo al parecer está pintado en graffiti una A la cual es muy similar al símbolo de Anarquía y aunque muchos ya están nombrando a este nuevo equipo que al parecer muchos tienen una expectativa que será la resistencia formada por Deadpool y Wolverine para combatir a Cassandra Nova y todas sus variantes que tiene en su poder bajo un control mental como los Vengadores del Vacío aunque conociendo el otro lio desde mi perspectiva personal que ha sido Deadpool en sus primeras dos películas a mí se me vino a la mente que un buen nombre para la resistencia formada por Deadpool y Wolverine sería los Assholes Vengadores ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! o tal vez Vengadores Estúpidos porque sí, realmente tendremos un sinfín de bromas y chistes llenos de humor negro a lo largo y el desarrollo de la trama de esta película pero pues no sé cuál será el nombre al final de cuentas de este nuevo equipo formado por Deadpool y Wolverine además aunado de esto no olviden que ya es casi un hecho que múltiples insiders plantean que al final de esta película tendremos la aparición por medio de escenas parodiando al final de Endgame donde se abren todos los portales y se juntan todos los Vengadores para combatir a Thanos y sus tropas pues que realmente a quienes veríamos saliendo de estos portales serían a las variantes de Deadpool para formar una especie de Deadpool Corps y pues darle desenlace al clímax de la película así que no sé ustedes qué nombre tienen en cuenta o cuál les gusta más de cómo se van a llamar la resistencia formada por Deadpool y Wolverine pero pues eso ha salido a la luz y cómo es posible que un pequeño video de escasos segundos de una bandera hondiante pues genera suma, pues genera muchas expectativas del futuro de esta película también esta semana tuvimos la revelación de múltiples imágenes extraídas desde el set de grabación de la próxima película de Superman lo más importante de esto es que nos dieron un mejor vistazo al traje completo del nuevo Superman a lo que muchos pues realmente les desagradó tienen bajas expectativas de cómo va a ser el desarrollo de este nuevo Superman en pantalla lo cual lo que yo les puedo decir de todos los que están opinando que esta película va a ser un fracaso simplemente por ver estas imágenes creo que están totalmente equivocados porque todavía falta el proceso de postproducción ya saben colorimetría, arreglos de color, efectos especiales y demás ni siquiera vemos hundirse la capa de este superhéroe de Superman en pantalla aún ni siquiera hay un teaser trailer entonces tener bajas expectativas sobre un proyecto del cual simplemente tenemos imágenes y expectativas sobre algo que consideramos que pues es real bajo un sesgo de confirmación pues nos plantea desde mi perspectiva estar totalmente equivocados y pues tal vez ya que salga la película pues ahora sí la podríamos juzgar con total libertad ahora tenemos una noticia más importante de lo que parece a simple vista y no sé si muchos de ustedes están al tanto pero pues Marvel Studios creó un canal oficial exclusivamente dedicado para subir podcast y el primer invitado que tuvo participación en el primer episodio fue Kevin Feige y una de las noticias más importantes que él reveló en dicho podcast es que al parecer la película de los cuatro fantásticos ya es un hecho en palabras de él mismo que se va a desenvolver en otro universo sí, otro universo totalmente ajeno al universo 616 el cual contiene la tierra donde se están desenvolviendo todos los eventos de las películas y proyectos del MCU lo que podríamos relacionar directamente desde mi perspectiva personal con un póster de la entorcha humana que salió hace unos meses en el cual de fondo vemos una ciudad tipo utiopía futurista esto para mí va relacionado a la siguiente idea bien, si al parecer los cuatro fantásticos van a estar ubicados en los años 60 para mí esto me da una perspectiva muy positiva en que todos los eventos y sucesos que se desenvolvieron en su universo son totalmente distintos a lo que tenemos en la tierra principal del 616 porque pues se ve muy futurista los edificios, la ciudad todo donde está sobrevolando la entorcha humana se ve muy futurista entonces eso quiere decir que tal vez la tecnología en ese universo sí creció a pasos agigantados al menos esa es la perspectiva que a mí me da también recordemos que múltiples insiders ya habían mencionado que bueno, los eventos vistos en los cuatro fantásticos iban a ser alusión a la carrera espacial en los años 60 que se vivió en Estados Unidos contra Rusia y demás entonces pues simplemente imagínense para mí esto me da la perspectiva que independientemente que veamos eventos o sucesos relacionados a todo esto pues se ve muy futurista y qué impacto va a tener cuando esos cuatro fantásticos en el clímax o al final de su película pasen a estar a vivir en el universo principal del 616 de esta tierra, de este universo, wow además se ha revelado principalmente por múltiples insiders yo lo vi a través de los insiders de Maritain to Shine Hello y en la película de los cuatro fantásticos vamos a tener la aparición de múltiples villanos de la primera familia de Marvel los cuales van a tener pequeñas apariciones no van a tener un rol plenamente importante y principalmente se nos plantea su aparición como pequeños cameos para hacer alusivos a la historia que ya tienen por detrás la primera familia de Marvel el primer equipo sí, los cuatro fantásticos para mí esto me resulta un poquito emocionante pero lo que sí veo importante es que si en dicha película tenemos la introducción del Doctor Doom pues que al menos se nos plantee como un buen click hanger o se le dé un poquito de desarrollo para plantearnos una expectativa a futuro sobre lo mejor porque no sé si ustedes lo saben pero como ya se los he mencionado en múltiples videos del pasado ya muchos insiders plantean que Doctor Doom va a ser una de las grandes amenazas a vencer en esta saga multiversal así que yo creo que su desarrollo no creo que vaya a pasos agigantados o muy acelerado pero creo que sí va a tener pequeños guiños en diferentes proyectos del MCU para poner sobre la mesa su importancia en el desarrollo de esta saga multiversal también recientemente la insider My Time to Shine nos ha revelado que próximamente tendremos el regreso de Scarlett Johansson a interpretar una nueva variante de Black Widow como ustedes saben ya en el pasado pues Scarlett Johansson tuvo unos problemillas por el estreno de Black Widow en simultáneo en cines y en la plataforma de Disney Plus todo este proceso y problemillas se arreglaron tras bambalinas, abogados y demás entonces esto trajo consigo el hecho de que pues terminaron en buenos términos hicieran amiguis de nuevo Scarlett Johansson con Disney, los productores y demás entonces este insider nos menciona que en el futuro tendremos el regreso de Scarlett Johansson nuevamente interpretando a Black Widow pero nos pone en expectativa que será una variante del personaje como ustedes saben la viuda negra pues ya fue desvivida en los eventos de Endgame porque se sacrificó para obtener la gema del alma pero esto no descarta que en guerras secretas o rumbo al desarrollo de guerras secretas veamos una variante del personaje interpretada nuevamente por la misma actriz tener la participación en alguno de los equipos de Vengadores que veremos en las guerras secretas y mundo de batalla ya para cerrar en grande este vídeo mi brutal regreso en el mundo de las noticias que no sé cuántos lo vean y si les gustan realmente estos vídeos bueno, información provista por la misma insider My Time To Shine Hello mencionó que uno de los requisitos que puso Hugh Jackman a Kevin Feige para regresar a interpretar a Wolverine pero ahora en el MCU fue que en un momento futuro en un evento de un proyecto futuro del MCU él tenga la oportunidad de cruzar caminos no solamente con el Spider-Man de Tobey Maguire lo cual sería genial tener en pantalla a estos, bueno, Wolverine es como un antihéroe y nuestro Spider-Man amigo favorito de muchos es Tobey Maguire bueno, aunque a mí también me gusta Andrew Garfield y Tom Holland bueno, para mí los Spider-Man no tengo Spider-Man favorito todos me gustan, tienen su esencia pero aquí les va la gran sorpresa él dijo que quería tener el regreso en pantalla y planteara a su Wolverine al lado del Iron Man de Robert Downey Jr. compartir una escena brutal llena de acción bueno, le estoy metiendo de mi cosecha pero sí, él puso como requisito que en algún futuro tener aparición en pantalla al lado de estos dos personajes interpretados por los mismos actores que dieron vida previamente a estos dos personajes al Spider-Man de Tobey Maguire y al Iron Man de Robert Downey Jr. y para mí eso va a ser increíble aumenta cada vez aún más las expectativas grandiosas para Secret Wars mundo de batalla cualquier proyecto futuro que se venga y con eso quiero cerrar con esta gran noticia nos vemos en un siguiente video qué es lo que 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 Just